están viendo a partir del 22 de mayo se van a poder programar por watts a este número 424-309-0009 424-309-0009 las citas en los consulados que es uno de los motivos principales que nos han insistido que tenemos que mejorar y tenemos ya traducción simultánea al náhuatl otomí mixteco y zapoteco por primera vez en la historia de méxico que nos pidió presidente que así fuese van a otra cosa importante de informar es que la matrícula consular en cualquier consulado se va a poder tramitar sin importar el estado en el que residan nuestros con nacionales en los eeuu vamos a tener un aumento salarial para el personal que tenemos en ventanillas en nuestros consulados entre el 5.9 y el 14 por ciento por instrucciones del presidente de la república porque es el personal que más trabaja con nuestros con nacionales la siguiente por favor creo un programa que se llama defensoría personas mexicanas mexicanas en eeuu en materia penal por instrucciones de presidente puedo decirles que se ha apoyado a nuestros con nacionales que están en procesos penales por delitos graves sentencias porque les ponen sentencias desproporcionadas muchas veces porque no tienen buena cobertura jurídica y esto nos ha llevado a que el 98 por ciento de los casos hayamos tenido éxito particularmente cuando se trata de pena de muerte y vamos a ampliar servicios a canadá también de nuestro centro de información y asistencia a personas mexicanas 24 horas del día los siete días de la semana entonces concluyendo lo que se ha logrado 885 mil permisos visas incluyendo mexicanas mexicanos centroamérica caribe y sudamérica no se había tenido nunca hay vías que puedes tener acceso lo que se busca es evitar los riesgos que corren las personas que son una movilidad segura ordenada regular y que haya protección de los derechos de las personas es lo que el presidente ha estado insistiendo y si es relevante darles este anuncio porque eso cvp1 puedes acceder a esa aplicación para hacer tu solicitud o bien buscar embajadas de eeuu y consulados de eeuu será cuando se me presenta no